La verdad que ha sido un partido muy complicado, como ya se ha visto. Nos hemos ido al descanso 0-0, hemos tenido muchas oportunidades. Nos faltaba terminar de enganchar ese último pase. Y bueno, al final hemos ido madurando el partido y en la segunda parte hemos empezado muy fuertes. Hemos sabido encauzar el partido y bueno, Chato ha metido esa maravilla de gol y ya pues a aguantar, intentar pillarles a una contra y como ya sabíamos iba a ser un partido muy complicado. Y bueno, logramos los tres puntos, nos vamos a Villarrobledo tranquilos, con el trabajo hecho, satisfechos y nada, a pensar en el próximo partido en casa contra la Solana. Hoy titularán, que te han cambiado por titular, vas contando cada vez con más minutos en el plan de Jesús Castellano. No sé cómo está siendo tu adaptación al Villarrobledo después de tantos años con el Deportivo Guadájara. Bueno, no ha sido fácil, ni está siendo fácil, porque bueno, al final es la primera vez que salgo de mi casa, de jugar con la camiseta morada y bueno, la verdad que mis compañeros, el entrenador, me están apoyando mucho, me están dando mucha confianza, me están ayudando a incorporarme, pues eso, al método de juego, a conocer a los compañeros y la verdad que estoy muy contento y la verdad que cada vez me siento mucho más a gusto. Aunque quizás la adaptación está siendo difícil, porque la primera vez que sales de casa, supongo que mucho más tranquilo todo lo extradeportivo respecto a la pasada temporada aquí en el Deportivo. Sí, bueno, en ese sentido la verdad que estamos más tranquilos y el hecho de tener que centrarte solo en el fútbol, pues ya es un plus, ¿no? Es verdad que el Villarrobledo es un gran equipo, un club muy importante en tercera división y bueno, vamos a luchar por todo este año. ¿Y cómo estás viendo al Deportivo desde la distancia en este arranque de liga? ¿Cómo lo sabía que al final? No, pues es normal, es un grupo de gente joven, gente toda nueva y es verdad que poco a poco irán adaptándose a la categoría, aunque hay jugadores que ya tienen experiencia, a pesar de su juventud y bueno, pues yo desde aquí les deseo la mayor de las suertes, es el club de mi corazón y nada, que lo lleven lo más arriba posible, siempre y cuando estén por debajo del Villarrobledo.